Números en notación científica. Números en notación científica. Sabéis de dónde viene lo del pavo, ¿no? Es que tú cierras los ojos y te escuchas eso nomás. Vamos a ver si yo me entero de lo que ha dicho ella. Número grande. Por ejemplo, las tortas que lleva Alejandro. Porque es el alumno más guapo que hay aquí ahora mismo. Es cierto lo que dice, ¿no? De aquí, de aquí. Este número de notación científica, ¿cómo sería, Sonia? No, 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 no. Hay que dejar una cifra. Solo una. Distinta de cero a la izquierda de la coma. No, el 35 no. ¿Qué le ha explicado con el 35? No creo, ¿no? Tú tienes que dejar una sola cifra a la izquierda de la coma. O sea, sería 3,5. ¿Y ahora cuántas veces corrió la coma? ¿Una? Tú estás mala, de verdad, ¿eh? La coma estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no es 35. Hay que dejar una cifra a la izquierda de la coma. ¿Y yo te pongo? 247... No, eso no está en notación científica. La regla es que hay una sola cifra, distinta de cero a la izquierda de la coma. 3,55. Como este. ¿El qué? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esto sería 2,47. ¿Y ahora cuántas veces corrió la coma? Siete veces. Siete veces. ¿Ya ha explicado los números 5, Sonia, no? Ah, me quedo 2,47. Y después de que él está, es de la misericordia, del menos 1. A ver, ¿el número 5, no? ¿El número 5? ¿El número 5? ¿El número 5? ¿El número 5? Ah, sí, vale. Es de un número músico, músico. Ah, chico es 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Sí. Esto sería 6,9 por 10 elevado a... Menos 5. ¿Ahora corrió la coma? ¿Cuántas veces? Pero como la corro para la derecha... Puede estar 6. No. Menos 5. 495. Sí, pero... ¿Qué se va para el otro lado? ¡Que me vuelvo loca! Menos 4. S se corre menos 4. Bueno.